Tenemos los tips de belleza y tips naturales en este momento en nuestro programa, así que muy pendientes porque si tienen el pelo reseco, lo sienten rígido, de pronto sin luminosidad, este batido les va a servir muchísimo y necesitan solamente miel, yogur natural y aceite de coco. Lo que deben hacer para preparar este batido es tomar dos cucharadas de miel, le agregan una taza de yogur natural, mejor si lo consiguen sin ningún sabor, una cucharita de aceite de coco, el batido lo pueden mezclar en la licuadora para que quede más compacto y más consistente, lo aplican en el pelo seco, antes de lavarlo, dejan actuar de 20 a 30 minutos, el batido lo pueden hacer cada vez que el pelo necesite hidratarse y recuperar su brillo. Después de aplicar el batido, enjuagan con champú, con acondicionador y retiran muy bien los productos.